El avistamiento del oso de anteojos en zonas de cultivo de aguacate generó muchas reacciones en los distintos medios escritos de televisión y en redes sociales. Además, llamó la atención de las instituciones protectoras de los ecosistemas. Recordemos que esta especie, una de las más emblemáticas de Colombia en la región andina, es una de las más amenazadas y su protección es prioridad. Por eso su aparición es demasiado positiva y hace un llamado a la protección. En un predio, en la vereda La Cartagena de nuestro municipio, este sitio tiene unas cejas de bosque, que podemos llamarlas así, que hacen parte de ese corredor biótico y tienen conectividad con el cerro plateado. La deforestación, contaminación del medio ambiente cada año genera mayor desequilibrio en la naturaleza, lo que crea mayores fenómenos y presencia de veranos intensos o lluvias excesivas, que provocan emergencias como las que dejaron varias viviendas destechadas, alub de tierra y árboles caídos en las veredas de Arenales y Pavón, donde varias familias resultaron afectadas. Cuando llegué aquí, cuando había gente y todo, y todo ensopado. No, eso fue por allá a las dos de la tarde o dos y media, y eso, cuando menos pensamos que llegó eso. Ayer tuvimos una tragedia muy horrible, nos tuvimos que salir de la casa porque no íbamos a ahogar, se nos vino un barranco detrás de la casa, nos cayó la cocinita de atrás, donde hacíamos de comer, se nos quedó todo el mercadito adentro, las ollitas, todo nos quedó adentro. El Consejo Municipal aprobó el Acuerdo 009 que busca la conservación de los recursos naturales y culturales, buscando principalmente la prohibición de actividades mineras. Acuerdo que además pasó por la aprobación del alcalde, pero que al final fue anulado por el Tribunal Administrativo de Antioquia. En principio, un hecho celebrado por los que buscan proteger el territorio de la minería a gran escala, pero que luego dejó el sin sabor por el fallo final. Ante esta situación se hicieron protestas en la ciudad de Medellín que no fueron atendidas. Más bien, luego otro acuerdo similar, el de Jericó, también fue anulado. Todos unánimemente queremos manifestarle a la opinión nacional, a la opinión internacional, de que el suroeste no lo queremos con minería, queremos que el campo siga prosperando como tal, que el campo sea la prioridad número uno y por eso el suroeste es una zona eminentemente agrícola y no tiene cabida la minería. Desconocimiento de la sentencia T-445 del año pasado de la Corte Constitucional que restituyó a los municipios el derecho a la autonomía, a la prohibición de la minería. El páramo del sol es uno de los ecosistemas más llamativos y su riqueza ambiental y paisajística llaman la atención de propios y visitantes. Muchos lo quieren conocer, pero en su conquista también muchos hacen actos verdaderamente irresponsables, como dejar las basuras en el lugar. Como quien dice ecoturismo destructivo, la situación ha generado preocupación y la contaminación es evidente. En menos de dos años se recolectaron más de 1.700 kilos de basura. Lo realmente triste de esta jornada es que no va ni un año desde la última jornada de recolección de residuos sólidos que se realizó en el páramo y encontramos casi la misma cantidad de residuos que habíamos bajado en el mes de diciembre. En este mismo Santuario de Vida, el ecosistema más importante del municipio también se generó una noticia bastante lamentable. Se trató de la muerte de un turista local, quien habría subido al lugar con algunos quebrantos de salud que al final desencadenaron en su muerte. De una persona que estaba en la zona de amortiguamiento del páramo, o sea, aquí empezando el páramo del sol, estaba empezando un posible infarto. Entonces, salimos con dos unidades y salimos en el vehículo, en la camioneta tipo ambulancia, salimos al socorro de la persona, al auxilio. Ya cuando llegamos al lugar de los hechos, la persona estaba sin signos vitales.